Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Danos, Señor Sacerdote Santos. Es algo que nosotros solemos rezar siempre frente al Santísimo, justamente cuando el sacerdote mismo menciona esas palabras. Danos, Señor Sacerdote Santos. Y todos lo repetimos. Danos, Señor Sacerdote Santos. ¿Usted ha pensado en la profundidad de esa frase? ¿Por qué pedir sacerdotes santos dentro de nuestra sociedad? A veces nosotros podemos caer en la tentación de decir, sí, dales, sacerdotes santos. Es decir, claro, los sacerdotes, esos que viven allá en su parroquia, en su convento, que tengan más vocaciones así, más o menos como alguien pensaría, que a esa compañía le vaya bien. Pero, ¿por qué danos, Señor Sacerdote Santos? ¿Qué tenemos que ver nosotros, quienes no tenemos la gracia de ser sacerdotes? ¿Qué tenemos que ver con nosotros, con esos sacerdotes santos? Bueno, el día de la novena de hoy nos va a dar una luz respecto a eso. Es algo que me llamó mucho la atención, muy bien enfocado por el Padre Manuel Proaño, que escribe esta novena, que nosotros estamos leyendo estos días, la novena al Divino Corazón de Jesucristo, especialmente redactada para la República del Ecuador. Es maravilloso, ¿no? Realmente. No se olvide que, mientras dure esta novena, nosotros la estamos distribuyendo. Todavía nos quedan algunas, me dijeron, así que, por favor, no olvide, puede pedirlas siempre, a los números que está habiendo en pantalla. Y adicionalmente, nosotros le enviamos, si usted, hay dos opciones, digamos, si usted quiere solamente el libro, es el costo del envío, sobre todo. Y, si usted se inscribe al Grupo de Familias del Sagrado Corazón de Jesús, en ese caso, no tiene ningún costo. Le enviamos la novena y, además, los detentes del Sagrado Corazón de Jesús. Y, eso sí, no puede olvidarme, y usted me va a disculpar un minuto solamente. No se olvide, por favor, que estamos caminando para este día especialísimo. Este video es justamente para el día miércoles, es decir, pasado mañana. Si pasado mañana ya es 19 de junio. ¿Y qué es 19 de junio? A ver, coménteme usted. Usted recuerda bien, ¿no es cierto? 19 de junio, Día del Sagrado Corazón de Jesús 2020. Y, para este canal, para usted que sigue este canal, para todos los devotos del Sagrado Corazón de Jesús, uno de los días más especiales del año. ¿Usted qué está preparando para este 19 de junio? Cuénteme, coméntenos aquí. Por lo pronto, yo le tengo la buena noticia de que estamos preparando un festejo conjunto, en la medida en que se puede, ¿no?, a través de estas máquinas. Pero, bueno, lo importante es que usted nos comente aquí para saber cómo usted se ha ido, cómo le ha servido esta novena, cómo le ha ayudado, de qué maneras usted se ha podido unir más al Sagrado Corazón de Jesús a través de este canal. Queremos saberlo. Y, por ser este día especial, nosotros conseguimos, con nuestro amigo Modesto Fernández, que se celebre una misa en Francia por las familias del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo quedar registrado en esta misa? Es muy sencillo. Suscríbase, por favor, a este canal y haga clic en la campana de la derecha. Y, si usted ya está suscrito, pues, para, digamos, extender esta gracia a más personas y usted también, si gusta volver a quedar registrado dentro de esta misa, compártalo con cinco personas. De esa manera, usted queda registrado en la misa y las cinco personas a las cuales usted le compartió, también queda. Incluso si usted lo comparte en grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, también queda automáticamente todas las personas ahí registradas dentro de... Todos los que vean el video, ¿no? Porque no es automático registrado dentro de la misa. Así que, por favor, suscríbase, porque qué gracia más especial decir y que en Francia vean que en Ecuador está creciendo nuevamente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Así que, está cordialmente invitado a esta celebración. No podremos ir todos... Bueno, ahora no hay ni siquiera aeropuertos, ¿no? Por la situación que vivimos. Pero espiritualmente, su nombre en Francia, el de su familia y sus intenciones particulares. De hecho, ¿no? Si usted tiene alguna intención particular para la misa, no se olvide de escribirla aquí abajo y así se va registrando. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a pasar... Hoy no les quite mucho tiempo en la novena. Vamos a pasar justo con el octavo día de esta novena. Vamos por el... Ya llegando al último día, ¿no? Que es el día de mañana. Vean ustedes cómo nosotros hemos ido rezando por la juventud, por los obreros, por la familia. Rezamos el día de ayer por los políticos, ¿no? Que realmente necesitamos más políticos, decíamos, más políticos moralizados, más devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Con eso se soluciona el país. Incluso esto que decía el Padre por año, ¿no? Realmente emocionante los principios que deberían respetar los gobernantes católicos. Realmente ha sido una novena muy provechosa, sobre todo por la situación que vive el país. que realmente nos dé la gracia, nuestro Señor Jesucristo, su divino corazón, de tener nuevamente políticos santos. Pero, para tener políticos santos, habíamos visto en días pasados, se necesitan familias santas. Y se necesita que cuando niños, esos políticos, hayan tenido valores y se les haya inculcado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y esa devoción no puede ser y no puede venir sino de un sacerdote, de un santo sacerdote. Eso es justamente lo que va completando esta esfera que nosotros hemos visto de cómo era el Ecuador de hace más de 100 años, de hace 146 años que se consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo era ese país? Es más o menos lo que nos va completando la película. Hay una frase, yo no sé si usted la conocía, nos puede comentar aquí, que decía García Moreno, dime cómo son los sacerdotes y te diré cómo es el pueblo. Realmente es así. Si tenemos sacerdotes santos, vamos a tener con toda seguridad un pueblo santo. Tenemos que rezar por eso para que sea así. Bien, pero vamos entonces a leer qué nos dice el Padre por año para el día de hoy. Nos acompaña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid hoy, ministros del altar, venid a ofrecer con manos puras el sacrificio y el incienso al gran sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Aquí está en medio de su pueblo, aquí descubre su amorosísimo pecho y dice a cada uno de vosotros, yo haré de ti un sacerdote fiel que obre siempre conforme a mi corazón y a mi espíritu. Te daré un pueblo igualmente fiel y caminarás siempre en mi presencia. Esto es fabuloso. Nosotros, esta es una intención particular que nosotros bien podemos agregar a las intenciones que hemos estado haciendo incluso cuando estemos adorando al Santísimo también, pensar en esto, danos Señor sacerdotes santos y danos Señor para este país por favor sacerdotes devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Porque es una parte del ADN de este país, es muy bonito realmente pensar eso, el corazón de Jesús está en el ADN del Ecuador, es imposible separarlo. Pueden disminuirlo mucho por la circunstancia actual, la revolución que se vive, la falta de moral en las costumbres, etcétera, etcétera. Pero, esa sensación del corazón de Jesús que está junto a nosotros es perenne, digamos, realmente está muy en el Ecuador. Es por eso una de las funciones de este canal, y es por eso que siempre les pido que recen para que haya más personas, más familias del Sagrado Corazón de Jesús uniéndose a esta nueva cruzada por el Sagrado Corazón de Jesús porque tenemos mucho que hacer por nuestro país. Bien, pues, oh, dice el Padre Proaño, oh, corazón de Jesús, divinamente provido, que para santificar a vuestros hijos llamasteis de los cuatro vientos el hoy tan menospreciado y perseguido sacerdocio católico, queriendo en esta tierra exhibir muy gloriosa a vuestra iglesia, rodeada de los multiplicados frutos de su fecundidad santa. Entregamos y consagramos exclusivamente a vuestra gloria al clero y órdenes religiosas de esta patria del catolicismo. Qué bonito pensar en eso, ¿no? El Ecuador es la patria del catolicismo. Dijisteis que el apóstol era la luz del mundo. Ahuyentad de nuestro clero las tinieblas de la ignorancia y del error. Mira, aquí comienza esta parte que yo les comentaba al inicio. Cuando nosotros decimos danos señor sacerdote santos, a veces digamos de todo se puede sacar muchísimos análisis, pero ¿qué significa aquello de santo? Vamos a ver cuáles son, cuando usted esté frente al santísimo y diga eso, danos señor sacerdote santos, ¿qué es lo que nosotros debemos pedir dentro de ese, en el interior? ¿Cómo debe ser ese sacerdote santo? ¿Qué características debe tener? Muy probablemente usted no se ha puesto a pensar eso, yo tampoco lo había hecho antes de leer esto, pero por eso nos cae bastante bien. ¿Cómo debe ser ese sacerdote perfecto para la patria del sagrado corazón de Jesús? vamos a ver ahuyentad de nuestro clero las tinieblas de la ignorancia y del error dijisteis que el apóstol era la sal de la tierra comunicada a nuestro clero ese espíritu de incorrupción y de pureza que le preserve de la disolución de las costumbres que tanto degrada su carácter y desprestigia nuestra santa fe esta parte es importantísima nada más prestigioso que un sacerdote cuando nosotros estamos frente a un sacerdote el sacerdote merece todos los respetos cuando el sacerdote por ejemplo acaba la misa y el sacerdote se pone fuera de la iglesia todo el mundo lo saluda no es como una persona un don que se yo un fulano que se para fuera de la iglesia para nada es el sacerdote es el otro Cristo en la tierra es un alter Cristo como decían antes cuando nuestro Señor Jesucristo dice que tenemos que ser sal de la tierra habla de la incorrupción bueno las nuevas generaciones ahí si me toca incluirme a mi usted me disculpará ya solamente conocieron las refrigeradoras o conocimos las refrigeradoras usted bueno varias personas alguna vez yo también lo vi en el campo como salaban la carne no es cierto que le ponían sal a la carne para que no se dañe eso seguramente usted o lo ha escuchado o lo ha visto pero es algo conocido en fin cuando nuestro Señor Jesucristo dice que somos la sal del mundo nosotros católicos es porque la sal evita que se corrompa la comida y asimismo los católicos debemos impedir que se corrompa la sociedad y el sacerdote debe ser sobre todo ese esa esa muestra de sal de falta digamos de que no ha sido corrupto y corrupto sobre todo en las costumbres usted fíjese lo chocante que es a veces ver un lo chocante que es a veces ver un sacerdote mal vestido es decir vestido como como si fuera una persona que se yo a veces con con una camiseta salida un blue jean usted usted piensa a veces cuando nosotros nos imaginamos un sacerdote nos lo imaginamos con sotana yo tengo un muy buen amigo que entró para el sacerdocio o sea bueno que está en el seminario y todo lo demás y él prefirió usar sotana y que bien que se ve o sea como así mismo por ejemplo un militar un militar que está con su uniforme militar se siente y que de esa manera muestra demuestra que está digamos que entregó su vida a un ideal más alto que es que es lo militar un médico por ejemplo con su ata que se ve así o cuando uno se gradúa del colegio de la escuela de la misma forma un sacerdote con su sotana que demuestre que esa que sal del mundo es decir que renunció al mundo que murió al mundo y está dedicado ciento por ciento la vida entera a nuestro señor jesucristo de hecho por eso la sotana es negra porque significa que está digamos un tipo de luto porque murió al mundo y ahora vive solamente para nuestro señor jesucristo recemos por tener esos sacerdotes sal del mundo vamos a continuar que ya con eso no podría terminar el vídeo pero hay todavía un poco más vamos a ver dijisteis que los apóstoles eran vuestros amigos no permitáis divino corazón que entre los nuestros se encuentre algún judas traidor mire esto dios mío santo dijisteis que los apóstoles eran vuestros amigos sagrado corazón no permitáis que entre los nuestros se encuentre algún judas traidor han habido sacerdotes traicioneros han habido sacerdotes judas bueno judas fue de los doce apóstoles y traicionó a nuestro señor jesucristo viendo él los milagros imagínense bueno segundo lastimosamente han habido varios casos de sacerdotes que se han apartado de la verdadera de la verdadera fe y que han caído en error tremendo realmente lastimosamente son más de uno solo por ponerle por ejemplo un ejemplo Lutero Lutero que rompió con el papa que creó el protestantismo etcétera etcétera Lutero era sacerdote dominico entonces de ese cuenta realmente dentro del clero a veces existen judas si de cierta manera es lastimoso pero si nuestro señor jesucristo mismo fue traicionado como no van a traicionar quienes no lo vieron a nuestro señor es por eso que nosotros cuando decimos sacerdote santo de nuevo pongámonos en esa figura cuando estamos rezando frente al santísimo dadnos señor sacerdote santos es también esto que debemos pedir que Dios nos libre de un judas traidor prometisteis en fin que en vuestro seno se renovaría el fervor primitivo de las órdenes religiosas y se encendería el celo verdadero apostólico de vuestros ministros admitid pues en el a nuestro clero secular y a las órdenes religiosas a todos que todos los sacerdotes el clero secular y el clero regular es decir las órdenes franciscanos dominicos sientan que les quema el pecho por querer ser santos realmente que sientan ese auge ese fuego el espíritu santo realmente llamando por hacer más apostolado por traer más personas a la verdadera fe por ejemplo hay un ejemplo maravilloso que le puedo dar de esto usted piense ¿cuántos sacerdotes había en América cuando llegó Cristóbal Colón? le repito la pregunta ¿cuántos sacerdotes católicos había en América cuando llegó Cristóbal Colón? cero porque estaba llegando recién la religión católica y va viendo cero este país todo el continente se volvió católico incluso buena parte de Estados Unidos que en ese entonces era España y Sudamérica todo ya digo igual Portugal cristianizó todo lo que es actualmente Brasil y todo el continente a pesar de que aquí había cero sacerdotes se volvió católico usted me dirá ¿y esto qué tiene que ver? tiene que ver lo siguiente por ejemplo en nuestra Amazonía que últimamente se habló de eso tal vez usted vio dentro de las noticias a veces se llegó a hablar por ejemplo dentro del Vaticano de la necesidad de ordenar sacerdotisas o a hombres casados como sacerdotes una cosa que nunca se ha visto dentro de nuestra iglesia incluso algo que el Santo Padre Juan Pablo II resolvió diciendo que no se podía abrir la puerta a un sacerdocio femenino porque el sacerdote comparte en algo la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y por eso los sacerdotes solamente pueden tener el sexo que el divino hijo de Dios tuvo en esta tierra es decir varón y así también ya la iglesia resolvió hace mucho tiempo que los sacerdotes se entreguen totalmente a la vocación de seguir a nuestro Señor Jesucristo y por tanto es preferible que no estén casados y es mucho mejor y como dice San Pablo si puede no se case ¿por qué? porque la virginidad es siempre una vocación superior sin decir obviamente que el matrimonio es santo también pero el hecho de guardarse puro 100% es algo superior es algo admirable es por eso que nosotros rezamos darnos Señor sacerdotes santos entonces dése cuenta por ejemplo para la Amazonía la solución será ordenar ordenar mujeres ordenar hombres casados o volver y rezar para tener santos sacerdotes que sigan evangelizando en la Amazonía le comento porque cuando llegó cuando llegó cuando llegaron acá digamos los españoles y comenzaron a evangelizar no pensaron en ordenar a indígenas mujeres a indígenas casados bueno casados unidos sería porque no había matrimonio todavía aquí no ellos más bien eligieron luchar por la santa fe sino seguir con astucia ser como dice aquí el padre proaño ser la sal del mundo ser asimismo los amigos de nuestro señor jesucristo es decir dejarlo todo esa es de cierta manera algo a lo cual estamos llamados todos pero especialmente estamos llamados están llamados los sacerdotes entonces el padre proaño realmente nos ha delineado de una forma fabulosa en que debemos pensar cuando nosotros decimos dadnos señor sacerdote santos bueno espero que esta novena le esté siendo de tanto provecho como para nosotros cuando digo nosotros es todos quienes conformamos este canal también usted y realmente espero que cuando usted siga rezando frente al santísimo dadnos señor sacerdote santos piense en estas características piense en cómo debe ser que gracias a nuestro señor jesucristo aquí en esta novena no se olvide bueno nos puede también se puede inscribir en el grupo de familias del sagrado corazón de jesús abajo en el en el primer enlace en azul que está debajo de este video y así nosotros sabremos a dónde enviarle esta novena y aquí ver siempre que podamos cómo debe ser ese sacerdote que nosotros debemos desear para ecuador como dice ese sacerdote por el cual nosotros debemos orzar que todos nuestros párrocos que todos nuestros sacerdotes tengan este fervor religioso que sea así porque esa es una pieza fundamental para tener un ecuador honesto un ecuador católico un ecuador moralizado nuevamente les agradezco mucho por acompañarnos terminamos diciendo corazón del salvador salva salva al ecuador y al mundo entero y por favor no lo olvide si usted todavía no se ha suscrito lo puede hacer en esta imagen de aquí nuevamente gracias y hasta la próxima un o o o o o o o o o oh o o o Gracias por ver el video.